al chat, o intervienen ya. Ok, gracias. Doctor. Sí. Sí, profesor Minaya, voy a compartir pantalla para... ¿Escuché el audio? Sí, señoras, escúchame. Ya, cualquier cosa me avisan, por favor. ...realizar la presentación, ¿le parece? Sí. Luego le doy pase. De acuerdo. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al Masterclass programado para el día de hoy por el Instituto para la Calidad, quien es una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú dedicada a la formación continua, capacitación in-house y consultoría. Nuestra propuesta permite integrar temas de procesos, calidad, proyectos, desarrollo organizacional y temas afines. Trabajamos con modalidades presenciales y online, promoviendo el aprendizaje autónomo y la construcción cooperativa del conocimiento. Nuestra calidad de servicio está respaldada por la certificación ISO 9001 y la acreditación de IASET, que asegura la formación por competencias. El Masterclass del día de hoy estará a cargo del docente Roberto Minaya Villavicencio, quien es Magíster en Ingeniería con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad en la TEC de México. Ingeniero industrial especializado en el programa de mejoras, mejores prácticas a plantas industriales TPM, TQM, JIT y 5S, así como también AOTS en Japón. Entrenando, entrenado en LIAN Manufacturing en México. Amplia experiencia en control, aseguramiento, gestión de la calidad y mejora continua en el sector industrial. Además, en implementación de ISO 9001 e ISO 14001. El Masterclass de hoy es Sistemas de Gestión con Metodologías y Herramientas LIAN. Adelante, profesor. Gracias. ¿Comparto mi pantalla o atraje usted? Sí, profesor. Puede compartir su pantalla. Excelente. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, es un gusto hacer un webinar a través del Instituto para la Calidad. En mi presentación faltó que yo ya tengo ya ocho años enseñando en el instituto. Enseño en el Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión, en el LINC Greenbelt, en el de Gestión por Procesos, y ahora en este que es el de LINC, ¿no? Netamente, ¿no? De Sistemas de Gestión LINC. Y bueno, un poco la presentación del día de hoy es para contar el enfoque, ¿no? De este gran concepto que es LINC y lo que vamos a poder conversar. ¿Ok? Vamos a pasar esta lámina que ya la hemos presentado. Vamos a pasar esta aquí. Y empezamos con esta lámina, ¿no? De los universos paralelos. Los universos paralelos es una teoría de Stephen Hopkins que dice que hay dos mundos, ¿no? A la vez que están sucediendo, ¿no? ¿Será verdad? No sé. No soy muy científico en esos casos. ¿Pero por qué empezamos con esta lámina? ¿No? Porque en muchas organizaciones pasa eso. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones? ¿Sí? Pasan universos paralelos, ¿no? Las organizaciones crean o desarrollan un sistema ISO 9000 que todavía funciona de una manera muy, ¿no? Muy suave, muy débil, ¿ok? Muchas veces mal aplicado, mal entendido, ¿no? Y genera un sistema 14.000, ¿no? Prácticamente también muy desenfocado o no enchufado con ISO 9000. Y ahora están creando, ¿no? Sistemas de ISO 45.000, ¿no? Uno también porque lo pide el marco legal y otro porque era la resaca, lo que tenían, ¿no? El sistema de OSHA 18.000 lo están haciendo, llevando la ISO 45.000, ¿no? Y trabajan como qué? Como universos paralelos, ¿no? El área de seguridad implementa su sistema de 45.000, el área de medio ambiente implementa sus 14.000, y el área de calidad implementa su ISO 9000, o la área de procesos, ¿no? Depende de la organización. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿O cómo es realmente, no? Porque nos engañaron con esos tres triángulos, ¿no? No falsos profetas nos dijeron que los sistemas integrados funcionan de esta manera. Cosa que no es así. Los sistemas integrados funcionan de esta manera, ¿no? La ISO 9000 es todo porque se dedica y se enfoca en los procesos de negocio, ¿ok? Y dentro está la 14.000, ¿no? La 14.000 nos pide que creamos más procesos, ¿ok? Más procesos de los que ya tiene la empresa. Y la 45.000 se enfoca en que los procesos de negocio no se generen accidentes o no se generen daños de salud ocupacional. Pero como todo la 9.000 lo cubre, o la 14.000, la 45.000 lo cubre, hay un gran marco dentro de las empresas que se llama la gestión de procesos. Inclusive las empresas que se dedican a proyectos trabajan por procesos para hacer la gestión de la empresa. Si bien el proyecto se maneja con una metodología específica, la empresa se maneja por procesos. Entonces la gestión por procesos lo es todo en las organizaciones. Y cuando uno ve el marco de estas normas, ¿no? Hay el acuerdo integrado de alto nivel, el nombre de las normas, cómo se organizan esas formadoras integradas, vemos que las normas funcionan con un esquema PHBA, ¿ok? Enfocado en el ciclo PHBA, ¿no? Este es un gráfico neto de la norma, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Las organizaciones, vamos a seguir teniendo ISO 9.000, vamos a seguir teniendo sistemas integrados. ¿Hacia dónde va, no? Realmente la economía, ¿no? El mercado. El mercado hoy día va a tener productos de calidad garantizada, ¿no? Hoy compro un celular, compro una cámara de video, compro un cable USB, ¿no? O compro cualquier producto, ¿ok? Compro unas milanesas, ¿no? Como ya compré. Y la calidad debe estar garantizada, ¿no? Ya la calidad, no, no podemos dar el pecado, ¿no? Ni siquiera venial de fallar en términos de calidad de producto. Así está el mercado el día de hoy. Luego está el tema de reducción de plazos, ¿no? Necesitamos que la gente sea más rápida, ¿no? Necesitamos que los procesos sean más dinámicos, ¿no? Todos quieren los temas para ayer, no para hoy día, ¿no? Si es posible, lo más rápido posible. Quieren personalización, ¿no? La gente, ustedes lo ven, por ejemplo, en los yogures, ¿no? Hay yogures de todo tipo, ¿no? Con cereal, sin cereal, con azúcar, sin azúcar, con vainilla, sin vainilla. Con todo. Queremos los temas pequeños. La gente no quiere vestirse igual que la otra persona, ¿no? Quiere, ¿no? Más personalizado posible. La gente quiere reducir, ¿no? El tiempo, ¿no? El time to market, ¿no? El tiempo de salir con un nuevo diseño, con un nuevo producto y ponerlo en el mercado, ponerlo a la venta, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? A que los costos cada vez en lo posible bajen en lo posible, ¿no? A usar nuevas tecnologías y mucha, mucha mejora continua, ¿no? Estamos yendo hacia eso, ¿no? A un enfoque de eficacia y eficiencia, ¿no? Donde las normas de gestión son muy buenas, ¿ok? Bien aplicadas son muy buenas, pero no son suficientes, ¿ok? Necesitamos tener sistemas inteligentes, ¿no? Para aumentar la automatización, ¿no? Ahora se habla de Big Data, se habla de analítica, ¿no? De Business Analytics, de Power BI, se habla de muchas cosas que nos permiten manejar datos, ¿no? Y hay muchas tecnologías, ¿no? Como la impresión 3D, ¿no? El internet, las cosas y muchas cosas que hoy se necesitan para hacerlo. Y al final, como empezamos diciendo este webinar, todo empieza, ¿no? O todo ocurre en nuestros procesos. Los procesos son uno solo. No es que vamos a ver el proceso desde el punto de vista de calidad, o vamos a ver el proceso desde el punto de vista de seguridad, o vamos a ver el proceso desde el punto de vista del medio ambiente. No. El proceso ocurre. Es uno solo. Y el gran objetivo del proceso, ¿sí? Es que, ¿no? Genere valor. Por eso está ahí bien claro. Que genere valor al que recibe la salida, al cliente. Entonces, tenemos que hacer todo un control y todas acciones de mejora justamente para enfocar el proceso, ¿no? Para hacerlo más dinámico, más eficaz, más eficiente para mejorar su desempeño. Y es ahí donde realmente tenemos que trabajar bajo un modelo que se llama excelencia operacional o excelencia operativa, ¿no? Entonces, podemos ver que este autor, que es uno de los grandes gurús de calidad del TQM, que se llama John Oclan, él muestra un gráfico muy importante que se dice, oye, ¿en qué radica el TQM y en qué radica la excelencia operacional, no? En unir procesos, personas muy planificadas, con una cultura de fondo, bien comunicados y bien comprometidos. Si bien Oclan, ¿no?, menciona que eso es TQM, en la práctica, ¿no?, nosotros podemos interpretarlo o llevarlo a Lean. Lean, vamos a decirlo así, por una foto muy, ¿no?, un gráfico muy clásico, muy característico desde el 2006, ¿no?, hecho por una consultora norteamericana, donde realmente Lean es un gran sistema con muchas herramientas, ¿no? Es un gran sistema con muchas herramientas. No son herramientas sueltas, es un gran sistema con muchas herramientas. Y que puede tener, ¿no?, y que puede usar de todo, ¿no? No es que, ah, ya, C-Sigma no nació en Lean, ¿no? Lean, bueno, si necesitamos C-Sigma, usemos C-Sigma, ¿ok? Necesitamos tener C-Sigma en el mil, usemos C-Sigma en el mil. Lean va a ser la receta para poder justamente enfocarnos en los procesos. Lean es un método que funciona a nivel mundial, es una parte corta de los libros que se manejan de Lean, ¿no? Empezando por el primero, que se llamaba La Máquina que Cambió el Mundo, The Machine, The Machine, The World, que contaba la historia, ¿no?, de la transformación de Toyota y cómo Toyota tumba a los cuatro grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos, entre los cuales estaba la Ford, la General Motors, la Chrysler, la Dodge, ¿no? Los cuatro grandes. Y hay varios libros, ¿no?, que en su momento empezaron a salir, ¿no? Este salió en el año, si no me equivoco, inicios de los 90, ¿no? Y empezaron a salir varios libros que empezaron a contar cuál era la magia del sistema de producción de Toyota, ¿no?, el TPS. Es imposible que una empresa implemente TPS porque tendría que ser Toyota con su cultura, ¿no? Lo que nosotros, los occidentales, como dicen los libros, podemos hacer, o las empresas que no son Toyota, ¿sí?, empiecen a hacer el modelo de Lean, ¿no? Lean está definido por el tecnológico Massachusetts, ¿no?, como el concepto de un proceso esbelto, un proceso flaco, ¿no? Entonces, es un modelo que funciona a nivel mundial. Aquí están los libros más importantes, más significativos, ¿no? Los libros, como yo leo a los chicos cuando enseño, los libros de cabecera, ¿no?, si quieren dedicarse al mundo de Lean. Esa es una parte de ellos. ¿Cuál es la esencia, no? Sin leer mucho de todos esos libros, ¿cuál es la esencia? La esencia simplemente es, nuevamente, todo ocurre en el proceso. Gestión de procesos. No hay más. Es pura ingeniería industrial. La ingeniería industrial es la ley del flaco. Lo más sencillo que yo pueda hacer las cosas, lo voy a hacer. Esa es la ingeniería industrial. En el menor tiempo posible, es ingeniería industrial. Entonces, lo que yo quiero hacer es coger un proceso, ¿no?, estudiarlo y ver cómo rebusco y lo hago flaquito, lo hago esnelto, lo hago, ¿no?, muy dinámico, lo hago flexible, ¿no? Enfocándome en que, obviamente, tengo que lograr calidad de producto, la calidad garantizada técnica del producto, pero mejorar su disponibilidad en donde yo encuentre el producto, el momento de entrega, el lugar de entrega, la cantidad de entrega, ¿no? Y mejorar esto, que es el tiempo, el ciclo del proceso, el lead time del proceso, ¿no? Lo que demora una unidad o un cliente en pasar por todo el proceso. Si pasamos de este proceso gordo, pesado, grasoso, a este proceso, ¿no?, escuálido, flaco, ¿no?, o sea, raquítico, que es la esencia del link, ¿sí?, habremos hecho el link. Y si hacemos este paso, ¿no?, de un proceso en grande, demoroso, nada ágil, a este proceso que se active en base a una demanda, pues habremos mejorado los grandes conceptos de la salida de un proceso, la productividad, la calidad, el costo, la entrega, la seguridad, la moral de nuestro equipo y, ¿no?, como quien dice en buen trono, de taquito, el medio ambiente. Porque si hacemos un proceso muy eficiente, vamos a reducir los residuos. Si hacemos un proceso eficiente, vamos a reducir las emisiones, los efluentes. Y ahí nace también el concepto de producción más limpia. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, utiliza link manufacturing para reducir, ¿no?, el impacto ambiental en los residuos, en las emisiones, en los efluentes, ¿no? Es una herramienta muy aplicada, muy estudiada, que te permite dar flexibilidad. ¿Cuál es el viaje, no? En esa gráfica que se llama maduración del proceso, uno tiene que ver que la organización funciona por procesos. No todos los procesos están en el mismo nivel. La mayoría de organizaciones que ni siquiera tienen implementado el ISO 9000, pues tendrán procesos impredecibles, sin control, ¿no? Estarán por aquí, ¿no?, con enfoques reactivos, que las personas no saben cómo ocurren, pero por obra y gracia divina la empresa se sostiene. ¿Ok? Y así uno va, conforme va estudiando y haciendo el análisis, por procesos, va avanzando y va... El objetivo es llegar a ese nivel, donde el proceso es permanentemente mejorado, permanentemente estudiado y mejorado, y el proceso ya es esbelto y se sigue y se sigue mejorando. Entonces, la esencia del Lean, lo vamos a poder decir, que es buscar la mejora del proceso, uno, y la otra esencia del Lean es que esa mejora del proceso la vamos a hacer con ellos, con las personas, con participación total de todo el equipo de trabajo. El Lean no se basa en que, ¡Ah, yo soy Roberto Minaya, el gran Salvador, ¿no? No, el Salvador es el único, el Señor Jesucristo y nadie más. Lo demás somos viles mortales. El Lean necesita que todos contribuyamos, que todos nos noquehamos, que la gente brille, y que la gente participe en las actividades de mejora, desarrollándole a las personas, enseñándole herramientas de calidad, enseñándole la tecnología del proceso, ¿por qué ocurre el proceso de esa manera? ¿Por qué ocurre en esos pasos, de esa forma el proceso? Entonces, este es un gráfico del Lean Enterprise Institute, reduce lo que hemos conversado en dos grandes columnas para poder entender el Lean. La mejora de procesos, que hemos visto, hacer el proceso más esbelto, permanentemente mejorar los procesos de la organización, y mejorar las personas, mejorar las personas, mejorar sus capacidades, las capacidades que luego van a convertirse en competencias, la sumatoria de capacidades a una competencia. Entonces, el mejorar las capacidades de las personas, nos va a llevar a un caso de efecto. Yo mejoro las capacidades, entonces voy a mejorar los procesos. El pensamiento Lean radica en eso. Pero ¿cómo se le ocurrió a esta empresa? Que nace también de la tecnología, ¿cómo se llama el Lean Enterprise Institute? Cuando uno quiere entender este fenómeno, entenderlo de esta manera. Hay una frase japonesa que se llama Monosukuri wa Itosukutu. Estas son las iniciales en japonés. Que dice que hay que desarrollar personas y luego desarrollo que lo podemos. Es más, esa es una frase muy fuerte y resume mucho el gran concepto industrial japonés. Hay entender la magia y vamos a decir la terquedad en la mejora de querer mejorar todo, de los japoneses, se reduce en Monosukuri. Querer permanente mejorar algo y querer permanentemente entender que siempre hay una posibilidad de mejor en algo. Eso se llama Monosukuri. Pero para poder hacer Monosukuri, tú tienes que hacer Itosukuri, mejorar personas. No, mejorar personas. Hacer que la persona comience a brillar, formarlo, llevarlo que conozca esas herramientas de calidad, formarlo que conozca el proceso, cómo ocurre, cómo se desarrolla, que lo entienda. ¿Ok? Entonces realmente cuando uno quiere comprender Lean, Monosukuri, Wax, Itosukuri, ocurre y comienza a entender esta magia. La mejora de procesos mejora las capacidades de las personas. Entonces, eso es muy profundo, ¿no? Y más que herramientas, tenemos que hacer que las personas comprendan su papel protagónico, ¿sí? Y que comprendan el papel de la mejora de procesos. Una vez que yo hago, desarrollo estos dos, pues lo demás va a ser como armar un, abrir un toolkit de herramientas que venden en Zodimac o en Maestro y voy a escoger la herramienta que necesito para resolver el proceso. ¿Ok? Porque las personas ya lo van desarrollando. Entonces, si queremos ver esto como un sistema de gestión, ¿ok? Y cuando digo sistema de gestión, no estoy hablando de ISO 9000, el 14, ¿no? O seguridad. Sino cuando hablamos de gestión, hablamos de PHBA, planear, hacer, ¿no? Controlar y ajustar, ¿no? El ciclo de Shuhar, que Demi lo hizo conocido. Y cuando hablamos de gestión, hablamos de planificar, hacer, comprobar y ajustar. Y hablamos de procesos, ¿no? Y el proceso se ve planificar, se ve hacer, se ve controlar y se ve ajustar. Lean utiliza la gestión de procesos, pero enfocado en reducir tres palabras que empiezan con M, ¿no? Y cuando un japonés la pronuncia, y lo escribimos en romanyi, en alfabeto latino, ¿sí? Suena como muda, muri y mura. El muda es los desperdicios de tiempo, el muda es la variación existente, natural en el proceso, y el muda es los trabajos intensos debido a la mala planificación, que no, o la mala, la mala, el mal diseño de un proceso, ¿no? Nos enfocamos en eso. Muda, muri y muri, en generar operaciones y desarrollos estándares y hacer, ¿no? Un tema de fondo, ¿no? A través de una herramienta súper sencilla, que no necesita tecnología, solamente necesita decisión, que se llama el 5S, y que muchas empresas, ¿no? Lo aplican, ¿no? Dicen que lo aplican bien, pero realmente lo aplican mal en la práctica del 5S. Y otra herramienta súper poderosa que se llama gestión visual, ¿no? El famoso MIRUCA, o gestión visual realmente, como yo lo aprendí, ¿no? Y la gestión visual nos permite gestionar o administrar de un solo vistazo un proceso, ¿no? De un solo, como que mira de reojo un proceso. Entonces, cuando hacemos Lean como gestión, ¿no? Hacemos PHBA y permanentemente tenemos que estudiar el proceso. ¿Para qué? Porque justamente queremos alcanzar la excelencia operacional. Mejorar la calidad, mejorar el tiempo de entrega, hacer que sea flexible el proceso, que arranque cuando yo quiera y que no sea su arranque, no demore, ¿no? Reducir su costo, ¿no? El sistema de gestión se enfoca en la excelencia operacional. Entonces, cuando entendemos o comprendemos este tema de Lean, tenemos que comprender su mindset, ¿no? Su forma, su esquema mental de pensamiento, ¿no? Si entendemos esta lámina que hemos conversado hace unos minutos, podemos comprender el ejemplo del vaso con agua, ¿no? Normalmente cuando vemos el famoso ejemplo del vaso con agua, uno piensa y dice, ah, el vaso con agua, dice, ah, vemos personas optimistas porque dice que está medio lleno, ¿no? Y si lo ven medio vacío son personas, ¿no? Negativas, pesimistas, ¿no? El concepto de Lean no es pesimista ni optimista. El concepto de Lean es por qué usan un vaso tan grande para transportar tan poca carga de agua, porque están desperdiciando, ¿no? Desperdiciando un objeto. Eso se llama un muri, ¿no? Una actividad mal balanceada, ¿no? Un muda, una actividad que ha sido mal planificada que va a generar, ¿no? Un transporte, ¿no? Innecesario. Entonces, cuando entendemos este concepto de Lean y vemos que podemos aplicar diferentes elementos de transporte para esa misma cantidad de agua, podemos reflexionar y mejorar nuestro proceso. Y eso es Lean, ¿ok? Que va a haber, obviamente, un toolbox, una serie de herramientas, ¿sí? Pero vamos a necesitar tener un sistema, ¿no? Que desarrolle personas, que mejore procesos, que se enfoquen en hacer gestión en el proceso, pero con el gran pensamiento Lean. Ya cuando uno ya dice, oye, pero Lean, yo había escuchado que era Gidoka, Just in Time. Sí, es Gidoka, Just in Time, esa estandarización, ¿ok? Pero se van a apoyar en esos conceptos mentales, ¿no? Bonosukuri, tosukuri, ¿no? Desarrollar, mejorar el proceso, ¿no? A través del desarrollo y de las capacidades de las personas. Con personas muy enfocadas, muy desarrolladas, yo puedo hacer un sistema de prevención del error, un sistema Gidoka. Puedo hacer, ¿no? De lograr, un desperdicio, un sistema de Just in Time. Puedo enfocarme en hacer estandarización, que conversamos hace un minuto, ¿no? Que era una de las claves. Y puedo empezar a hacer todas las actividades. Entonces, para hacer Lean, necesitamos personas que empiecen, que tengan un pensamiento de hacer esbelto el proceso, lograr procesos esbeltos, ágiles, ¿ok? Por eso que el término ágil se escucha también en proyectos, ¿no? Y en sistemas ágiles, ¿no? Y hay una herramienta todavía para proyectos que se llama, ¿no? Lean, ¿no? Canvas y la otra de Lean para tipo Scrum. Es válido el concepto, pero Lean netamente nació en Toyota, ¿no? El TPS, ¿no? Y con gran aplicación de las ideas de las personas, ¿no? Con gran desarrollo de las ideas de las personas a través de Kaizen y con permanentemente gestión, ¿no? A través de la vista, gestión visual, a través de los, ¿no? De un simple vistazo podemos saber si algo es correcto o incorrecto, ¿no? Que nos alerte, que nos avise, ¿ok? Entonces, realmente son dos, son dos grandes sistemas, ¿no? Con muchas personas participando. ¿Y cuál, en qué se basa esta participación o qué se basa en este proceso para poder comprender y mejorar los procesos? Que los procesos tenemos que entenderlos no vistos desde la tribuna, sino vistos desde la cancha, ¿no? Y ahí ponemos una foto que creo que todos nos acordamos, ¿no? El famoso penal de Cueva en el Mundial, ¿no? Todos pensamos mil y un pensamientos. El único que podía pensar y sentir como un jugador era otro jugador, como el director técnico que había sido jugador, ¿no? Como Gareca, ¿sí? Entender lo que siente un jugador en la cancha, ¿no? Con un estallo repleto, ¿no? Con un montón de aficionados y el primer gol de Perú en el Mundial casi luego de 40 años, que podía ser el primer gol luego de 40 años, es difícil, ¿no? Entonces, los problemas pasan en la cancha, no en la tribuna, ¿no? En línguas se basan exactamente en un principio. Tú quieres entender el problema, pues tienes que ir al lugar de los hechos, ¿no? Odiarte con la gente que trabaja en el proceso, entender el proceso y plantear con ellos la solución del proceso. Ganarte el derecho de entrar, ¿no? A la cancha, ganarte el derecho de trabajar con ellos, ¿ok? Y hacer el proceso con ellos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero mejorar el proceso, quiero entender el proceso, pues tengo que trabajar de la mano con un soldador. Si voy a trabajar en una planta industrial y entender por qué suelda, cómo suelda, ¿no? Y por qué se generan n cantidad de problemas. ¿Qué vive él? ¿Qué vive él en pleno verano con ese, con todo ese uniforme, ¿no? ¿Qué vive él, ¿no? En ese pequeño espacio que yo le pido que trabaje. ¿Ok? Ese es, ¿no? El gran enfoque del hito-sucuri. Yo voy a desarrollar personas, pero tengo que entender y pensar con hepatía y estar con ellos en el proceso. Entonces, va a haber diversas herramientas que nos van a permitir comprender el link. Hay dos grandes modelos que permiten soportar link que se llama el TQM, ¿no? El Total Quality Management o la gestión total de la calidad y el TPM, ¿no? Que es el, ¿no? El mantenimiento productivo total, o mejor dicho, de Total Performance Management, como lo definen en inglés, ¿no? La gestión de la eficiencia total de los equipos. Entonces, yo, de acuerdo a lo que yo me enfoque, ¿no? Independientemente que yo siempre voy a aplicar TPS, o tratar de aplicar TPS, ¿no? Como link, voy a tratar de tener estos dos apoyos, ¿no? Si mi empresa es muy tecnológica, como antes yo trabajaba fabricando papel, o fabricando cartón corruado, donde hay muy pocas personas, si las máquinas son la BD, ¿no? La que hacen el trabajo, entonces voy a tener que implementar un TPM. Si, en cambio, si tengo una máquina, un proceso muy manual, muy artesanal, donde la mano de obra es muy intensiva, pues voy a tener que aplicar un TQM, ¿no? Fuerte, donde las personas, ¿no? Desarrollen sus capacidades y mucha normativa, ¿no? Ok, y ya para ir terminando, vemos, por ejemplo, esta lámina, ¿no? Donde está la referencia, que permite mezclar, ¿no? Acá sale la palabra en inglés, sistemas integrados de gestión, ¿no? El Integrate Management System, ¿no? Y salen los cuatro modelos de calidad, ¿no? El QMS, que es el ISO 9000, el Quality Management System, el Environmental Management System, que es el ISO 14, ¿no? El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? El Quality Management System, y acá sale otro modelo que tal vez es algo olvidado por la mayoría de organizaciones y muy querido por las empresas mineras, ¿no? El Sistema de Social, ¿no? De Responsabilidad Social, ¿no? ¿No? El Social Responsibility Management System, ¿no? Que también ahora hay una norma que se llama la ISO 526.000. El modelo de Lean completo para poder implementarlo y acá aparecen las normas que se llaman la Global Reportative Initiative o Iniciativa de Reporte Global que siguen las grandes organizaciones transnacionales para reportar sus indicadores de sostenibilidad, ¿no? Indicadores, ¿no? De medio ambiente, sociales y económicos, ¿ok? Porque al final yo impacto el medio ambiente con la resultante de mi proceso, con mis productos o con mis servicios, como dice la norma 14.000. Listo, la verdad. Entonces, para ir concluyendo, poner las conclusiones, Lean hoy en día, hasta hoy en día, es el mejor modelo de productividad y calidad, es uno de los modelos más estudiados a nivel mundial. Tenemos un grupo, ¿no? que vamos conversando, ¿no? De compañeros que son fanáticos de ese tema y comparten una serie de libros donde el modelo de Toyota, el modelo de gestión de productividad de Toyota que se llama Lean en la aplicación occidental es tan estudiado y tan visto y que realmente hoy en día es el mejor modelo de productividad y calidad. Es totalmente compatible, ¿no? Y es posible hacer la sinergia con los sistemas integrados de gestión totalmente, como les contaba el tema de la EPA para cuidar el medio ambiente, el tema ISO 9000 para mejorar los procesos y, bueno, y los procesos son únicos. Todo ocurre en ellos. Lean también se basa en procesos, ¿no? Entonces, si yo hago sistemas integrados, ¿puedo hacer Lean? Absolutamente. Y, ok, ¿no? Y el objetivo es mejorar un proceso, ¿no? En mejorar un proceso no podemos mejorar un proceso impactando de manera negativa una variable del proceso, ¿no? Siempre, eso se llama un fake Lean, ¿no? Un falso Lean, o una falsa mejora. Debemos impactar el proceso, ¿no? El objetivo de la productividad, la calidad, el costo, la entrega, siempre mejorando el proceso en todas sus variables. Ok, eso es un poquito las conclusiones y con eso termino. Muchísimas gracias. 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 No sé si tienen preguntas. Perfecto. Bien, me da unos segundos para poner el otro video, ¿ya? Gracias. Bien, vamos a ver en otro video. Ok. Y vamos a conversar un poco. ¿Por qué conciera, después de la inundación que sufrimos en el 2017, pudiera ser exitoso? Entonces, ese es el primer punto que quería comentarles. Luego, ya me presentó Jeanette. Bien, vamos a ver inicialmente mentalidad y principios ágiles. Y como les decía, primero que nada, recordar que esto nace cerca del año 2000. Ok. Y vamos a conversar un poco. ¿Por qué considerar los métodos ágiles para la gestión de proyectos? Vamos a ir directo al punto, ¿no? Y, bueno, debido a las características de los proyectos, es necesario encontrar otros métodos de gestión, adicionales a los métodos tradicionales. ¿A qué le llamamos métodos tradicionales? Muchos de nosotros seguramente ya nos desempeñamos en proyectos y normalmente utilizamos la metodología de cascada. Es decir, terminamos una fase y damos inicio a la otra. Ok. No hay una, digamos, una superposición directa de fases. Sin embargo, lo que se propone aquí, a través de las metodologías ágiles, es planificar o trabajar de una manera adaptativa. Es decir, vamos generando productos, digamos, finales, entre comillas, que ya van generando valor para la organización. Y este es un concepto que viene de las metodologías, o perdón, de la disciplina de TI. ¿Por qué? Pongámonos el caso de un ejemplo, el diseño de un determinado software. O, digamos, el diseño de un software de gestión para una determinada empresa. Ok. Entonces, este software, dentro del alcance, hemos definido que tiene diferentes módulos. Ok. Entonces, ¿qué pasa en la metodología cascada? Y esta es la primera diferencia que quiero dar, ¿no? En la metodología cascada, nosotros, para utilizar este software, esperaríamos a que esté, componiendo los 10 módulos, que estén completos, los 10 módulos que compone el software. Ok. Sin embargo, en la metodología ágil o metodología adaptativa, lo que buscamos aquí es empezar a generar valor muy rápido antes de concluir el proyecto. Es decir, si se concluyó el primer módulo, digamos, el módulo de recursos humanos, y no están todavía los módulos de finanzas, de mantenimiento, de proyectos, pues nada, ya se lanza y se permite la entrada en operación de este primer módulo. ¿Con qué objeto? Primero que nada, para empezar a generar valor para la organización, sabemos que emprendemos proyectos para poder rentabilizar la inversión que realizamos. Es decir, necesitamos tener un retorno de la inversión. Entonces, la primera, una de las grandes ventajas de la metodología ágil es que más rápido vamos recuperando la inversión. Segundo, y por eso le llamamos adaptativa, es que nos permite que el usuario final ya pruebe este software. Y la gran ventaja que esto nos da es que vamos a poder conocer directamente si el software que nosotros consideramos que ya está listo para poder entrar en operación, si realmente está, no digamos bien hecho, sino que satisface todos los requisitos del cliente. Entonces, esa es la primera gran diferencia aquí. ¿Por qué considerar los métodos ágiles? Pues hay determinados proyectos, ejemplo, los proyectos de software, donde es más útil utilizar una metodología ágil que una metodología encascada o tradicional, como le hemos puesto aquí. La gestión usando métodos ágiles va a permitir, entre otras cosas, gestionar de diferente manera los proyectos en donde el alcance no esté claro, los cambios sean frecuentes y donde la innovación continua sea una constante. ¿Qué proyectos, por ejemplo, encajan dentro de esta definición? Bueno, recientemente sabemos que estamos en una pandemia mundial y recientemente hemos tenido una serie de proyectos de investigación y desarrollo que nos ha permitido llegar a las diferentes vacunas que actualmente existen en el mercado. Entonces, estos proyectos de investigación y desarrollo también enmarcan perfecto en la definición o en las condiciones para poder utilizar mejor la fortaleza de las metodologías ágiles, como sabemos que los cambios van a ser constantes, por lo tanto necesitamos adaptarnos constantemente. Son proyectos basados en innovación, los proyectos de investigación y desarrollo y en sí el alcance no está del todo, más que no está claro, digamos que no está del todo definido. No conocemos hasta dónde vamos a llegar, cuánto va a demorar. Quizás algunos de estos proyectos sean inclusive cancelados antes, porque en el caso de las vacunas podría ser que en una determinada fase del proyecto se decida no continuar. Vamos a incidir un poco más en la metodología de cascada. En los últimos años, el marco de trabajo ágil ha comenzado a servir de contraste con el modelo de cascada y ha tomado relevancia hasta convertirse en una opción viable para la gestión de cualquier proyecto. En general, como les mencionaba, las metodologías ágiles van ya incursionando en otro tipo de proyectos. En algunas de las primas prácticas de ágil se están exportando hacia otro tipo de proyectos. Aunque el marco de trabajo ágil surgió de una necesidad en la industria del software y esta necesidad era de poder probar el software antes de emitir la versión final de este. Ahora existen otras industrias que también buscan beneficiarse. Antes de aprender acerca del marco de trabajo ágil, es importante entender uno de sus predecesores, que es el modelo cascada. El modelo de desarrollo cascada se origina a partir de las industrias de fabricación y construcción. Recién en los años 70 y 80 fue adaptado hacia la industria del software. Es una metodología en el ciclo de vida, de desarrollo de, en este caso, vamos a decir también de proyectos, de software y otras industrias fuera del software que rechazan la revisión de cualquier fase previa una vez que está completada. Es decir, completamos una determinada fase. Por ejemplo, completamos la fase de planificación y ya no hay una revisión, no hay una retroalimentación hacia esta fase. Cualquiera de las fases del proceso de desarrollo comienza solo si la fase anterior se ha completado, y esto les mencioné al inicio. El enfoque en cascada utiliza los procesos de gestión de cambios para adaptarse a la incertidumbre propia de los proyectos. En ágil, esta es otra gran diferencia. En ágil van a encontrar que los proyectos tienen una o aceptan de una manera más fuerte el cambio. En cascada existen una serie de procedimientos a través de los cuales se puede realizar cambios que, sin embargo, quizás puedan ser un poco más, llamémosle, burocráticos. En ágil no. En ágil es más sencillo realizar cambios. Ágil busca el cambio de manera tal que pueda, los sus proyectos, adaptarse a los objetivos de la organización y, por ende, continuar generando valor. Prioriza el cumplimiento de un plan previamente establecido, metodología cascada por encima de entregar el mayor valor para el cliente. Y aquí les invito a reflexionar, ¿qué es más importante? ¿Cumplir con un plan previamente establecido o adaptarnos constantemente para poder entregar mayor valor al cliente? Evidentemente, un proyecto que fue concebido de una forma y ahora, por distintas cosas que pueden ocurrir en el mercado, quizás el producto ya no es demandado de la misma forma, no tiene sentido concluirlo. Entonces, allí es donde ágil nos permite una mayor facilidad para realizar los cambios que se requieran y, por ende, pues generar mayor valor al cliente. Esa es una de sus grandes ventajas. El enfoque en cascada es el método más antiguo que se desarrolló, pues, que se utilizó, perdón, para el desarrollo de software en gran medida porque era el único disponible en ese momento. Inicialmente, la mayoría de los proyectos siguieron el enfoque en cascada porque no se centraba en que los requisitos de los proyectos pueden ir evolucionando en función a cómo el mercado vaya evolucionando. Este es un ejemplo, ¿no? Miren, fíjense cómo tienen que concluir las determinadas fases para poder dar pie a otras, ¿no? No existe un tema de retroalimentación y esto promueve la existencia de errores y, por ende, de retrabajos. La intervención del usuario solamente ocurre después de que el software está completo y esto es tardío realmente. Especial en proyectos de software resulta muy tardío para poder corregir a tiempo y no incurrir en sobrecostos innecesarios. Hemos hablado de qué es ágil y cuál es la diferencia con cascada pero sería interesante también decir qué no es ágil y ágil no es decir qué es rápido. Algunas personas me preguntaban, bueno, yo entendía, me dicen, no, me comentaban, mejor dicho más que preguntaban, yo entendía que el método ágil es una forma o un marco de trabajo que nos permite entregar los proyectos de una manera más rápida. No, ágil es una metodología, es un marco de trabajo que nos permite garantizar que los proyectos que estamos desarrollando van a continuar generando valor a pesar de los distintos cambios que puedan ocurrir tanto a la interna de la empresa como hacia afuera. nos permite obtener retroalimentación, nos permite adaptarnos a proyectos en los cuales el alcance no es del todo conocido. Fíjense, ¿no? Dicen, vamos a probar algo llamado programación ágil y esto significa nada de planificar y nada de documentación. Solo empiezan a programar y a quejarse. Y dice, no, este fue su entrenamiento. Entonces se está hablando de un entrenamiento supuestamente rápido, ¿no? Y ágil no es rápido. Ese es un punto también que es bueno dejar claro. Ágil también promueve una serie de principios ágiles y cuatro manifiestos. Les voy a mostrar posteriormente. Un poco de historia. En los años 2000, el concepto de desarrollo iterativo como una alternativa menos rígida al modelo de cascada comenzó a tomar forma entre muchos en la comunidad de desarrollo de software. El término ágil fue acuñado por primera vez en 2001 por un grupo de 17 desarrolladores de software al reunirse en Utah para discutir modelos de desarrollo ligeros. No son modelos de desarrollo más rápidos. Son modelos de desarrollo ligeros y por ende al tener quizás menos carga en documentación, por ejemplo, va a permitir una mayor agilidad en los proyectos. Pero no es rapidez. Muchos de estos desarrolladores formaron la Agile Alliance para promover el desarrollo de software de acuerdo con las visiones de su carta. Ellos llamaron el manifiesto ágil que les estaba adelantando un poquito. El manifiesto ágil se ha convertido en un elemento fundamental en los principios rectores de lo que se ha sabido que es ágil. estrictamente hablando, ágil no es un modelo, disciplina o una metodología. Es un marco bajo que constantemente está evolucionando. Ahora, vamos a hablar un poquito del manifiesto ágil. Y esto es replicado o es recogido en las diplomaturas inclusive de dirección de proyectos. Y esto es lo interesante, porque ya el instituto está acogiendo como una alternativa para desarrollar distintos proyectos. Recuerden que los proyectos pueden ser de distintas disciplinas, de distintas industrias. Por lo tanto, necesitamos también por lo menos tener un conocimiento de qué se trata esto. Y les voy a presentar sobre qué está basado ágil. Y ese es el manifiesto ágil que se originó en una reunión en el 2001 y que todavía continúa siendo válido. Pueden encontrar más información en la dirección que ven allí en la pantalla. Pero vamos a entrar un poco al detalle de cada uno de los cómodos y luego de los doce principios ágiles para irnos cambiando, como dicen los americanos, el mindset o el chip. Nosotros quizás estamos acostumbrados a trabajar con proyectos cascada, entonces debemos ir cambiando un poco el chip. Como les digo, no todos los proyectos, es importante recordar, no todos los proyectos se pueden ejecutar con ágil. Estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar el software haciéndolo y ayudando a otros a hacerlo. Trabajo colaborativo. Está muy de moda. A través de este trabajo hemos llegado a valorar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Es decir, valoramos más a las personas que realizan los proyectos porque ellos son los que al final utilizan los procesos y herramientas. Los procesos y herramientas por sí solo no desarrollan proyectos. Software funcionando sobre documentación extensiva. Preferimos enfocarnos más en un software operativo que ya empiece a generar valor y que nos permita recibir la retroalimentación del cliente final. Y generar una documentación extensa, no digamos excesiva, ¿no? Una documentación extensa como quizás, por ejemplo, el PMBOK si lo solicita. Colaboración con el cliente, trabajo colaborativo sobre la negociación contractual. Es decir, preferimos métodos que nos permitan tomar decisiones en conjunto, cliente y contratista por encima de irnos a conflictos contractual. Preferimos responder al cambio por encima de seguir un plan. Es decir, preferimos adaptarnos al entorno tanto interno de la organización como externo, es decir, del mercado en este caso, ¿no? Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Podemos ver ahí izquierda y derecha. Rápidamente voy a tratar de ingresar y por favor, si tienen alguna duda con mucho gusto lo vamos discutiendo, ¿no? Voy a recorrer un poco cada uno de los del manifiesto ágil, cada uno de los cuatro principios del manifiesto ágil y también los doce principios ágiles. Mientras los procesos y herramientas y este es con el objetivo de irnos adaptando un poco el chip, mientras los procesos y herramientas probablemente sean más necesarios en nuestros proyectos, debemos intentar enfocar nuestra atención en los individuos y interacciones. Nuevamente, los proyectos son ejecutados por personas, no por herramientas y los problemas son resueltos por personas, no por personas. De la misma forma, los proyectos son aceptados por personas y el alcance es definido por personas y los criterios de éxito de un proyecto son definidos por personas. Software funcionando sobre documentación extensiva y como les mencionaba, priorizamos entregar valor. Proyectos de software son iniciados con el objetivo de crear software de calidad que entregar valor a la organización. A pesar de, muchas veces, estos proyectos se quedan atrapados entre entregables con el social como documentación extensiva que no aporta valor al proyecto. Es uno de los principios muy importantes. Documentación extensa no genera valor, no nos permite recuperar la inversión del proyecto, pero muchas veces nos quedamos en PMO, según nos dicen PMO Caves, nos quedamos atrapados en esta documentación. Software sin documentación generaría problemas. No tendríamos, digamos, los detalles para poderlo operar, los manuales de usuario, por ejemplo. Dificultaría la operación y mantenimiento del mismo, pero documentación detallada sin software operativo no entrega valor a la organización. Este valor nos recuerda que debemos ser flexibles y abiertos al cambio, colaboración sobre negociación contractual. Podríamos construir el producto exactamente como fue especificado, pero si el cliente cambia su forma de pensar, sus prioridades, sus objetivos, sería mejor ser flexible y trabajar en la búsqueda de una nueva meta. Contrario a la meta que fue originalmente establecida, es decir, podemos partir de un plan, sin embargo, no debemos ser reacios a cambiar este plan, adaptar este plan a las condiciones del entorno. en vez de presionar al cliente con procedimientos de gestión de cambios que como les mencioné al edificio de la exposición podrían resultar burocráticos, rígidos, que finalmente se convierten en procedimientos de supresión de cambios, debemos ser capaces como directores de un proyecto ágil de reconocer desde el inicio de un proyecto que las cosas necesariamente van a cambiar. Ningún proyecto en el cual he participado ha terminado exactamente como fue planificado. la definición de hecho debe ser qué significa tener ya algo debe ser conjunta e interactiva. Responder al cambio en lugar de seguir un plan, a veces los planes iniciales son inadecuados, es de invertir esfuerzos en que el proyecto retorne a su línea base original, seguramente muchos de nosotros hemos estado envueltos en este tipo de actividades, deberíamos poner más esfuerzo y energía respondiendo proactivamente los inevitables cambios en el proyecto. Aceptar los cambios no quiere decir que el manifiesto ágil sugiere que abandonemos la planificación y solo reaccionemos a los cambios. Aún se debe planificar, pero también necesitamos reconocer que los planes iniciales fueron preparados cuando se conocía muy poco del proyecto, es decir, en una fase temprana del mismo. Antes de pasar a los principios ágiles quiero enfocarme un poco nuevamente en cómo una gran diferencia entre cascada y ágil. Cascada ustedes van a recibir un proyecto y lo que tienen que cumplir a rajatabla digamos es con el alcance y muchas veces no llegamos a cumplir con el plazo ni con el costo porque nuestro proyecto está fijado en cumplir el alcance. En ágil es lo contrario. En ágil más bien nosotros debemos fijar nuestro tiempo y también nuestro costo y dentro de esas dos restricciones que son tiempo y costo vamos a entregar las funcionalidades de un determinado software en este caso o el alcance que nos permita generar mayor valor para la organización manteniendo fijos el tiempo y el costo. Este es otro de los cambios de chip que tenemos que hacer. La gran ventaja de esto es que vamos a invertir en aquellas funcionalidades en aquellas características de nuestro proyecto que le van a generar mayor valor a la organización y quizás me voy a meter ahora un poquito en lo que es Scrum pero esto nosotros vamos dentro de Scrum nosotros vamos a seleccionar un backlog un listado de funcionalidades las vamos a priorizar junto a nuestro cliente porque tenemos un trabajo colaborativo con él él es el que nos va a decir oye Manuel por si acaso para mí de tus 10 funcionalidades que está compuesto el alcance yo considero que de estas 10 las 5 primeras son las que me interesan más son las que generan más valor y las otras 5 me generan menos valor entonces va a ser responsabilidad el director de proyectos ágil poder seleccionar aquellas funcionalidades que generan mayor valor y programarlas en los primeros sprints son sprints son espacios de tiempo normalmente de dos semanas en el cual vamos adaptando distintas funcionalidades o vamos incluyendo y vamos desarrollando distintas funcionalidades como les digo en función a la priorización que hicimos del backlog del listado de funcionalidades para poder generar el mayor valor posible manteniendo fijos el tiempo y el costo podemos continuar seguramente hablando de ello este es uno de los conceptos o el concepto más importante que era que se quede de esta exposición es decir cascada fijamos el alcance y tenemos que cumplir el alcance a pesar de que excedamos el tiempo o el costo ágil fijamos el tiempo y el costo y entregamos el alcance que genere más valor dentro del tiempo y el costo ya establecidos principios ágil nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor voy a ir pasando cada una de estas porque tengo la explicación de cada una de estas 12 voy a pasar esos dos slides y vamos a verlos a detalle cada una de estas 12 tenemos aún un poco de tiempo nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua del software con valor si planificamos perfectamente y generamos documentación extensa solo satisfacemos a la PMO o al equipo de control y en esta situación habremos perdido el enfoque en el cliente es decir no estamos entregándole valor porque la documentación no genera directamente valor entregas tempranas y continuas debemos estructurar el proyecto y el equipo de proyecto para entregar temprano y con frecuencia debemos entregar fíjense esto debemos entregar temprano por eso es que Scrum una de las metodologías ágiles más conocidas considera intervalos de tiempo o sprints de dos semanas al término del cual vamos a entregar funcionalidades o software funcionando con funcionalidades ya cargadas en él y que ya pueden ser testeadas ya pueden ser probadas por el usuario final y a la vez también nos va a permitir recibir retroalimentación entonces son entregas tempranas y continuas porque el proyecto continúa con entregas cada dos semanas es decir a la siguiente semana entregamos un software con quizás ya con una funcionalidad más que la de la semana anterior entonces a eso se refiere entregas tempranas y continuas y no debemos olvidar que estamos entregando software que genera valor aún no estamos entregando productos completos nuestro objetivo no es entregar documentación planes el objetivo de Agile es entregar un proyecto un programa operativo funcional y que ya puede ser testeado por el cliente aunque aún no esté completo en todas sus funcionalidades o en todo su alcance segundo aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías de desarrollo los procesos Agiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente los cambios pueden ser buenos para un proyecto si permiten entregar funcionalidades de alta prioridad y de última hora no importa si es que nosotros hemos completado ya o estamos a punto de completar mejor dicho un proyecto que aparece el cliente solicitando una nueva funcionalidad pero que genera mucho valor nosotros deberíamos acoger ese cambio y evidentemente realizar los los ajustes que requiere en ese momento el proyecto en la metodología cascada muchas veces se considera que estos cambios vienen en corrupción del alcance que seguramente han escuchado ese término una gestión de cambio rigurosa es problemática para proyectos de desarrollo de software o para cualquier tipo de proyectos que implican altas probabilidades de cambio contraste y dirección de proyectos ágil acepta que los cambios ocurren necesariamente ocurrirán tercero entregamos software funcional frecuentemente entre dos semanas y dos meses los sprints los espacios de tiempo donde desarrollamos los proyectos ágiles normalmente van entre dos semanas a dos meses lo ideal es dos semanas con preferencia el periodo de tiempo más a pesar de nuestro reconocimiento de que la retroalimentación temprana es valiosa está en la naturaleza humana querer crear algo bueno antes de mostrárselo los demás sin embargo nos perjudicamos mantener nuestros trabajos para nosotros mismos por tanto tiempo el mensaje es es mejor obtener retroalimentación temprana que ir mucho tiempo por el camino errado y no necesariamente por el camino errado es entregar un programa que no funcione sino es entregar un programa que no es lo que necesita el cliente entregar avances de un producto en intervalos de tiempo corto tiene beneficio de mantener a los interesados involucrados en el proyecto es decir pasa si estamos probando o iniciamos el proyecto y recién entregamos seis meses después el software funcionando quizás hasta el interesado ya olvidó del proyecto más bien de esta manera vamos a mantenerlos involucrados en el mismo los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto relacionamiento cara a cara diario con los responsables del negocio es algo muy difícil de alcanzar pero realmente vale la pena intentarlo trabajando con los responsables del negocio diariamente frente a frente el equipo de desarrollo aprende sobre el negocio de una forma mucho mejor que en reuniones de recolección de requisitos y aquí seguramente me van a decir oye pero ¿cómo hago el resolvimiento cara a cara diario si estamos en pandemia? bueno hay herramientas actualmente que ágil se ha visto en la necesidad de evolucionar y tenemos herramientas en este momento estamos en una de ellas que nos permite continuar con ese relacionamiento cara a cara que más allá de que tengamos una presencia física cercana lo importante es tener la facilidad de podernos comunicar y de mirarnos la cara y esto y esto lo facilita pues las actuales herramientas lógicas los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles en la ejecución del trabajo tener personal motivado e inteligente en el equipo puede hacer una gran diferencia en entregar o no el proyecto de manera eficiente y exitosa a veces no podremos contar en un equipo de proyecto con los mejores en su rubro pero podemos motivar a nuestros miembros del equipo para ser mejores para crecer considerando que el equipo es un factor importantísimo es el más importante en realidad las metodologías ágiles promueven en equipos empoderados van a ver en diversas biografías los Empowered Teams las metodologías ágiles promueven el liberar al equipo de proyecto del micromanagement es más no existe el micromanagement no tienes a un jefe monitoreando qué hiciste la mañana qué hiciste en la tarde no tienes un jefe verificando si se han completado todas las tareas recogidas en un programa de GAN es más ágil utiliza otras formas de seguimiento digamos del avance no tanto no digamos en vez de ello se debe poner énfasis en la destreza colaboración y trabajo en equipo redunda al final en mayores ratios de productividad seis el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara los documentos escritos son adecuados para documentar la redundancia eventos y decisión pero son lentos y costosos de producir y en general no generan valor en contraste las comunicaciones cara a cara nos permiten una transferencia rápida de información como estamos en este momento y además transmiten emociones y lenguaje corporal las comunicaciones cara a cara no pueden ser aplicadas en todos los casos pero debe buscarse bien nos vamos a quedar ahí nada más ya luego les paso el link el link de de como se llama de los videos ya me disculpan hoy día estoy un poco resfriado así que vamos a descargar la lista el grupo de whatsapp les envío el link de los videos listo nos quedamos ahí buenas tardes con todos cuídense buenas tardes ingeniero vamos a ver vamos a ver vamos a ver